Seguro Pablo, dale güey, dale, dale güey. Venga, denle, denle güey. Solo, 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 solo. Qué buena, Pablo. Qué buena, Pablo. Donde tú. Colin, métela. Dale, dale, dale. ¿Qué habías hecho? Bota. Bota. ¡Ven, ven! ¡Choco, corta! ¡Ábrete, Choco! ¡Abrete, Choco! ¡Todo está hacia atrás! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡CALO! Queda en medio, quede en medio ¡Súbete en medio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!